Hola y bienvenidos a todos al canal Llena Tus Bolsillos y este vídeo va a tratar sobre el primer capítulo en la guía que estoy realizando para novatos del Bitcoin en ella vamos a hablar de lo que es el Bitcoin y que diferencias hay con el dinero que conocemos actualmente como puede ser el dólar, los euros o la moneda que vosotros utilicéis habitualmente esto es una guía para novatos y hecha por un novato en el que ha ido aprendiendo una serie de cosas y que pretendo que sirva de ayuda para entender, para saber de dónde viene el Bitcoin que es todo este mundo que nos rodea, hay términos que nos pueden resultar ahora mismo confusos o raros y lo que va siendo un poco de entender de qué va todo el Bitcoin nació en el año 2008 y bajo lo que va siendo un pseudónimo, una persona con el pseudónimo Satoshi Nakamoto que empezó a o creó un sistema llamado Bitcoin en la cual se utilizaba para realizar lo que vienen siendo transacciones electrónicas a partir de ahí y bajo mi punto de vista es un punto de inflexión porque en ese momento se estuvo creando lo que va siendo un sistema que va a ser el futuro porque ahora mismo hay mucha gente interesada, se está moviendo mucho hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta y yo soy de los que pienso que esto no va a sustituir del todo a lo que conocemos ahora mismo la economía pero si va a incorporarse y va a ser una forma digamos de poder tener dinero diferente a la que conocemos habitualmente el Bitcoin es una moneda electrónica que vamos a poder utilizar para realizar compras, transacciones adquirir servicios y también se la puede conocer con lo que viene siendo por BTC que es las iniciales del Bitcoin utiliza lo que viene siendo una red descentralizada es decir que no la controla nadie ni pertenece tampoco a ningún banco lo que la hace mucho más interesante utiliza una red blockchain es decir que se compone por cadenas de bloques de información donde se van registrando todos los movimientos en este caso pueden ser pagos, transacciones y esto se puede ampliar en otro tipo de aspectos con lo cual todo esto además es una información que es pública y no se puede ni duplicar ni cambiar es decir todos los registros que aparezcan en esa red se pueden ver y son 100% reales y en un momento pueden ser manipulados el Bitcoin hay varias formas de poder adquirirlo nosotros la podemos adquirir o bien comprando o es decir comprándolo nosotros cualquier plataforma os pongo el ejemplo de Coinbase nosotros hacemos ahí un ingreso y desde allí podemos hacer la compra de las monedas podemos incluso venderlo y una de las características que tiene el Bitcoin es el precio o el valor que tiene de mercado en el cual puede digamos que es una moneda en la cual no tiene un valor fijo puede subir, puede bajar lo que puede valer hoy 3.000 mañana puede valer 4.000 o al revés está en constante movimiento y hay muchos factores en los que pueden modificarlo otro de los términos que seguramente no entendáis o os resulte raro es decir Bitcoin y Satoshi es la diferencia que hay pues os voy a poner un ejemplo muy sencillo de lo que se puede diferenciar nosotros tenemos un dólar y luego tenemos por otro lado 50 centavos un dólar con 50 pues lo que viene siendo el Bitcoin es a lo que es el dólar y los centimos a lo que van siendo los Satoshis un Bitcoin tiene un valor grande es decir la moneda que más valor tiene entonces lo que se va a repetir en la mayoría de los casos es tener menos de un Bitcoin con lo cual nosotros vamos a hacer muchísimas transacciones pagos cobros en Satoshis que viene siendo que es el valor inferior a un Bitcoin aquí os hablo un poquito de las diferencias que podemos tener entre yo lo que para que me entendáis dinero real o dinero físico o que os podéis tener también físico como pueden ser los dólares o los euros con el Bitcoin o otras criptomonedas el Bitcoin es una moneda que se utiliza únicamente para transacciones digitales no se puede usar físicamente lo que os he explicado ya anteriormente nosotros no podemos ir a un banco y sacar los Bitcoin que tengamos el dinero fiat que es el dinero normal de dólares o euros como os he comentado son monedas de curso legal el Bitcoin no el valor del Bitcoin es marcado por los usuarios es decir influye mucho lo que viene siendo la compra o venta de la moneda si se vende mucho o se vende poco pues hace variar el valor del Bitcoin y en este caso como el dinero fiat es regulado por gobiernos y bancos si que puede influir otro tipo de factores otra cosa que os he explicado es decir el Bitcoin y todas sus transacciones están descentralizadas no están controladas por los bancos el Bitcoin y otras criptomonedas se pueden minar a través de un ordenador es decir podemos conseguir con utilizando la potencia de nuestro equipo de nuestro ordenador conseguir Bitcoins gratuitos además de que hay páginas que sean llamadas faucets donde podemos reclamar cierta cantidad de Bitcoin o de otras monedas también de forma gratuita y una diferencia también muy importante y que lo hace mucho más interesante es decir que las transacciones con Bitcoin son mucho más rápidas incluso diría que en muchos casos son instantáneas tardando en algunos casos segundos o minutos o poquitas horas en completarse y bueno esto lo que viene siendo algunas de las diferencias que hay entre las monedas digitales y otro tipo de monedas que nosotros utilizamos en nuestro día a día y espero que bueno ya os haya servido un poco para entender o iniciaros un poco en lo que viene en el mundo de Bitcoin saber qué tipo de dinero es y cómo podemos conseguirlo que esto es algo que en próximos en próximas guías capítulos de esta guía vamos a ver cómo hacerlo así que estar atentos en futuros vídeos donde vamos a hablar de cómo ganar dinero gratis en estas páginas así que nada nos vamos viendo en siguientes vídeos espero que os haya servido y ayudado y suscribiros al canal llena tus bolsillos para nuevos vídeos de este tipo nuevas páginas pagos etc y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós